El Mundial llegaba a Italia, una de las carreras más emblemáticas del campeonato, con una de las rectas más largas y donde siempre vivimos carreras muy emocionantes, y donde asistimos a muchos acontecimientos durante el fin de semana. El viernes tuvimos el nombramiento de Max Biaggi como leyenda de MotoGP, incluso hizo una vuelta de honor con su Aprilia de 2,5 de 1995, con la que ganó su segundo campeonato consecutivo de los cuatro que ganó. El viernes también vimos una rueda de prensa de Aprilia en la que confirmaron la renovación de sus dos pilotos, Alex Espargaró y Maverick Viñales, y durante el weekend se confirmó que van a tener un equipo satélite en 2023. Y el sábado asistimos a la ceremonia en la que se retiró el dorsal 46 de la categoría reina en honor a Valentino Rossi, y esa misma tarde a la rueda de prensa en la que se confirmó que Marc Márquez se iba a operar de nuevo. Un fin de semana de muchas emociones, en el que también recordamos al fallecido Jason Di Pasquier y que nos dejó mucha acción en la pista. En MotoGP vivimos una carrera extraña al principio con las primeras posiciones pobladas por pilotos poco habituales. Al paso de las vueltas se fue estabilizando todo y tuvimos un final de carrera con los habituales delante, una carrera en la que se repitió el podio del Gran Premio de España y en la que vimos pocas caídas, pero de pilotos importantes. La victoria fue para Peco Bañaya, la segunda del año para el italiano, que si no tuviese esos dos ceros estaría mucho más arriba en la tabla. Le costó al inicio encontrar su ritmo, pero cada vuelta iba más rápido, marcando incluso la vuelta rápida y el récord en carrera con un 1-46-5-8-8. El inicio de carrera no fue perfecto, pero se fue sacando pilotos de en medio y una vez se puso en cabeza, cogió una distancia suficiente que pudo mantener hasta el final de la carrera. 25 puntos para el italiano que sigue escalando en la general. Segundo Fabio Cuartararo, que estuvo todo el fin de semana probando con un carenado diferente, pero finalmente salió a carrera con el antiguo. Salía sexto, el primero del resto, y se lo tomó con calma al inicio. Con mucho trabajo consiguió adelantar a las dos Ducati del VR46 e incluso intentó recortar distancias con Bañaya, pero todo lo que ganaba en el tercer parcial lo perdía en el cuarto, en la recta. Al final se conforma con 20 puntos que le sirven para aumentar la distancia con el segundo en el Mundial. Tercero, Alés Espargaró, cuarto podio consecutivo, quinto del año contando la victoria en Argentina y un candidato firme al campeonato. Le costó más que a Bañaya y a Cuartararo llegar a las posiciones delanteras y quizás por eso no pudo luchar por más. Además, al final tuvo que defenderse de los ataques de Bezzecki, lo que hizo que sus opciones a victoria se esfumaran del todo. Cuarto, Johan Zarco. De nuevo a las puertas del podio, pero siempre cosechando resultados muy sólidos y bastante regulares. Es el piloto del que menos se habla en Ducati, pero sin duda uno de los más fiables y que de hecho está por delante de otros pilotos Ducati como Jack Miller y Jorge Martín. Quinto, Marco Bezzecki. Tengo la sensación de que cada fin de semana digo lo mismo, pero de nuevo, Bezzecki fue el mejor rookie y además consiguió su mejor resultado en carrera en MotoGP. Salía en primera fila y consiguió aguantar gran parte de la carrera. Al final perdió las posiciones de podio y cuando luchaba por la tercera plaza cometió un error que le desplazó hasta la quinta posición. Sexto, Luca Marini. También es el mejor resultado del año de Marini, que sigue en línea ascendente. Pese a sus problemas de ergonomía al ser el piloto más alto de la parrilla, con casi 1,90m, acumula primeras filas y este es su segundo top 10 consecutivo. Sin duda está dando pasos adelante y eso se nota. Séptimo, Brad Binder. Lo decía Dani Pedrosa después de la carrera. El problema de KTM es el sábado porque después, el domingo, normalmente los pilotos consiguen remontar muchas posiciones, como fue en este caso. Binder salía décimo sexto y subió 9 posiciones durante la carrera para protagonizar una nueva remontada y mantenerse en séptima posición en la general. Octavo, Takahaki Nakagami. El japonés fue la mejor Honda del fin de semana, tanto el sábado como el domingo. Sin hacer mucho ruido, es la tercera vez consecutiva que acaba en el top 10 y la cuarta en toda la temporada, que al final es lo mínimo que se le debería exigir a una Honda satélite. Noveno, Miguel Oliveira. No hizo una remontada tan grande como la de su compañero, pero sí confirmó la teoría que dice que KTM es una moto de domingos. Además, como también dijo Pedrosa, probaron cosas nuevas en el apartado aerodinámico y los pilotos acabaron bastante contentos. Décimo, Marc Márquez. El sábado, durante los entrenamientos, se convocaba una rueda de prensa excepcional de Honda con Alberto Puig y el propio Marc Márquez para anunciar que se operaría por cuarta vez de su brazo derecho la semana que viene y que sería baja indefinida. En lo deportivo, el fin de semana fue discreto, salía un décimo y acabó décimo para despedirse momentáneamente del Mundial, pensando ya en la temporada 2023. Un décimo, Fabio Dijanantonio. El poleman hizo todo lo que pudo durante la carrera, pero acabó pagando su inexperiencia y fue perdiendo posiciones, especialmente en las últimas vueltas. Aún así, puntúa por segunda carrera consecutiva y además consigue su mejor resultado en MotoGP. Duodécimo, Maverick Viñales. Vimos durante todo el fin de semana como Maverick y Aleix rodaban juntos, cosa que hizo que Viñales consiguiera buenos tiempos. Aún así, tuvo que pasar por la Q1 y solo rodó con neumáticos de lluvia cuando todos los demás lo hicieron con slicks. En carrera remontó 12 posiciones para demostrar que su ritmo en seco no era nada malo. Décimo tercero, Jorge Martín. El madrileño confirmó durante el fin de semana que se operará del túnel carpeano después del Gran Premio de Cataluña debido a los problemas nerviosos en la mano de las últimas carreras. Quizás por eso no hizo un buen fin de semana y acabó solo con tres puntitos. Décimo cuarto, Alex Márquez. El pequeño de los Márquez se mete en los puntos una vez más, pero eso no deja de ser decepcionante y un resultado por debajo de lo que se espera de un doble campeón del mundo de Moto2. Por desgracia, el Mundial es muy resultadista y se le va acabando el crédito y ahora mismo no sé si tiene un asiento asegurado para el año que viene. Décimo quinto, Jack Miller. Totalmente desaparecido durante todo el fin de semana. Se quedó fuera de la Q2 por milésimas y quizás eso condenó su carrera, pero también es cierto que en carrera perdió tres posiciones. Simplemente no fue un buen fin de semana para el australiano, cada vez más discutido en Ducati. En cuanto al resto de pilotos, Darren Binder con la Yamaha 2021 fue decimosexto por delante de las dos Yamaha de fábrica y Remy Garner y Raúl Fernández acabaron fuera de los puntos, igual que los dos invitados Mikel Epirro y Lorenzo Savadori. No acabaron la carrera Paul Espargaró, Joan Mir, Alex Rins, que explicó en los micrófonos de Dazón que le había tirado Nakagami, algo que no vimos durante la carrera, e incluso le llamó el piloto más guarro de la parrilla. Y también se cayó Enea Bastianini, que se fue al suelo cuando remontaba posiciones e intentaba llegar a puestos de podio. En el Mundial, Cuartararo sigue líder y coge cuatro puntos más de ventaja con Alex Espargaró, Peco Bañaia recorta distancias con Enea Bastianini y caen Joan Mir y Alex Rins con estos dos ceros consecutivos. Destacar también la quinta posición de Johan Zarco y la séptima de Brad Binder. Y en la clasificación de equipos, tampoco hay cambios en la cabeza, ya que Aprilia sigue arriba con siete puntos de margen con Ducati, que adelanta a Yamaha. Suzuki sigue cayendo y KTM se acerca a la marca japonesa. En Moto2 vimos una carrera más parecida a lo habitual, con grupos singulares y peleas más contadas, y en la que vimos fallar a tres de los candidatos al Mundial, a Sonkia Chantra, Aaron Canet y Celestino Vietti. La victoria fue para Pedro Acosta, la primera del tiburón de Mazarrón en la categoría intermedia, que además, con 18 años y cuatro días, bate el récord de precocidad de Marc Márquez. Una carrera dominada prácticamente de principio a fin y que una vez se fue al solo Canet, solo tuvo que gestionar la distancia y llegar entero a la meta. Segundo fue Joe Roberts. El americano consigue su segundo podio este año tras la victoria en Portugal. Una muy buena carrera de Roberts, que a media carrera parecía que se iba a desinflar como habitualmente, pero se mantuvo arriba y consiguió acabar por delante de otros pilotos punteros. Tercero y completando el podio estuvo Ayogura, el japonés, consiguió su cuarto podio este curso y además, exceptuando el cero en Portugal, siempre ha acabado entre los seis primeros. Aún sin tener un ritmo suficiente para la victoria, fue una carrera muy sólida que le valió para ponerse co-líder del Mundial con Celestino Vietti. Cuarto, Toni Arbolino. Estuvo peleando por el podio al inicio, pero sus prestaciones fueron bajando durante la carrera. Tuvo un incidente con su compañero de equipo, Sam Lowe's, que acabó con el inglés por el suelo y el italiano con una long lap penalty. Tras cumplir la sanción, pudo defender la posición con sus perseguidores. Quinto, Augusto Fernández. Salía décimo cuarto y cayó hasta la vigésimo primera posición en las primeras vueltas. A partir de aquí, empezó una remontada épica que le llevó hasta la quinta plaza. En la última vuelta, se encontró delante Arbolino, que cumplía su sanción. Llegó a adelantarle, pero el italiano se la devolvió en la misma línea de meta. Solo le separaron quince milésimas. En cuanto al resto de pilotos, octavo fue Alonso López, por delante de su compañero Fermín Aldeguer, que fue décimo cuarto, décimo fue Albert Arenas, décimo segundo Jorge Navarro, décimo quinto Matía Passini, que hacía un wildcard y salía quinto, décimo séptimo Jeremy Alcoba y vigésimo Manu González. No acabaron la carrera Simone Corsi, Celestino Vietti con problemas de motor en las últimas vueltas, Sam Lowe's, Aaron Canet, Lorenzo Dallaporta, Marcos Ramírez y Somkia Chantra, que se fue al suelo cuando luchaba por los puntos en las primeras vueltas. En el Mundial, Ayogura empata a puntos con Celestino Vietti, mientras que Aaron Canet se mantiene a 19 puntos. Joe Roberts da un salto hacia adelante con este podio, igual que Arbolino y Augusto Fernández. También Pedro Acosta escala hasta la décima posición con su primera victoria en Moto2. Y en Moto3 vimos una carrera que empezó con un intento de escapada fallido de Diego Moreira, Izan Guevara y Denis Onchu, y con una vuelta once marcada por las caídas del mismo Onchu, Denis Foggia, John McPhee, Dani Holgado y la salida de pista de Carlos Tatay. La victoria fue para Sergio García Dolls, que pasó por meta segundo a 21 milésimas de Izan Guevara. Finalmente, se llevó la victoria en los despachos tras la sanción a su compañero de equipo. Segundo fue Izan Guevara, que hizo una gran carrera manteniéndose en las posiciones delanteras toda la carrera, pero en la última vuelta se colocó primero y pisó el verde en el último sector. Y pese a cruzar la línea de meta primero, le quitaron la posición y acabó segundo. Tercero y completando el podio, Tatsuki Suzuki, uno de los pilotos del día en la categoría pequeña. Protagonizó varias remontadas durante la carrera, pero la más destacada fue en las últimas vueltas, cuando tuvo que cumplir con una long lap penalty y después remontó una diferencia de dos segundos para reengancharse al grupo de cabeza y acabar en el podio. Cursó la meta a solo once milésimas del segundo y a 33 del primero, en uno de los finales más apretados de la historia de la categoría. Cuarto fue Andrea Miño. No hizo una carrera muy destacada, pero consiguió sacar unos puntos interesantes para el Mundial que le colocan sexto en la general. Quinto Ryusei Yamanaka, el mejor resultado mundialista del japonés, que estuvo durante toda la carrera en el grupo delantero. En las últimas vueltas consiguió unos metros importantes que le dieron el top 5. En cuanto al resto de pilotos, séptimo Iván Ortolá, décimo Pitito Adrián Fernández, con el mejor resultado del año, un décimo el debutante David Muñoz, décimo quinto Denis Onchu, que acabó la carrera después de la caída, décimo séptimo Jaume Masía, que tuvo una salida de pista y acabó fuera de los puntos, décimo noveno Carlos Tatay, que también se salió de pista en la vuelta once, vigésimo Xavi Artigas, con un muy mal fil de semana, y vigésimo segunda y última Ana Carrasco. No acabaron la carrera Diego Moreira, que se cayó en la última curva, Denis Foggia, que se fue al suelo cuando intentaba escaparse en cabeza, John McPhee, que se cayó delante de Dani Holgado y este no lo pudo esquivar, y también se cayeron Stefano Nepa y Scott Ogden. En el mundial, Sergio García Dol se destaca en el liderato con 28 puntos sobre Izan Guevara y 42 sobre Jaume Masía y Denis Foggia. Con este resultado, Suzuki escala hasta la octava posición y se acerca al segundo grupo formado por Sasaki, Minho y Denis Onchu. Y el siguiente gran premio es este mismo fin de semana, el Gran Premio de Cataluña, donde el año pasado vimos la victoria de Miguel Oliveira en MotoGP, seguido de Johan Zarco y Jack Miller. En Moto2 la victoria fue para Remy Garner y en Moto3 para Sergio García Dols. Este gran premio lo viviremos de cerca desde el circuito, ya que es mi circuito de casa y además, como el Twitter Spaces de este sábado funcionó bastante bien, haré otro este sábado desde el circuito de Cataluña y probablemente con algún invitado. Y hasta aquí el resumen del Gran Premio de Italia. Si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta, un comentario y suscríbete al canal. Y recuerda que también puedes ver el resto de contenidos de esta temporada pinchando en el enlace en la esquina de la pantalla. Nada más por mi parte, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!